Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a tu cocina pétalo. En la cápsula de hoy te voy a enseñar a preparar estas deliciosas pizzas instantáneas. Acompáñame a prepararlas. Para empezar, corta los champiñones y los pimientos en rebanadas. También vamos a cortar la cebolla en rodajas delgadas y luego separarlas. Y ahora sí, a hacer las pizzas. Ahora, coloca papel aluminio pétalo en la base de una charola para horno y los panes pita por encima. Ahora, vamos a poner la salsa de jitomate y queso sobre los panes pita. Y luego, todos los ingredientes que se te antojen. En este caso, voy a poner pimientos, peperoni, rodajas de cebolla y champiñones. Ya solo falta calentar todo. Hornea las pizzas a 180 grados centígrados por 10 minutos o hasta que el queso esté bien derretido. Pues como puedes ver, esta receta es sumamente sencilla. Y además, es una manera perfecta y muy divertida de añadir vegetales a la dieta de los peques de la casa. Espero que hayas disfrutado mucho esta receta y la compartas en todas tus redes sociales. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube diagonal Petalo México o visitar nuestra página de internet petalo.com.mx Yo te veo en la próxima cápsula. Muy buen provecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.